Ya no hay una preocupación tan exhaustiva como antes por la modulación o por la misma impostación de la voz. Cuando de repente pincha la radio y escucha los programas de ahora, ¿le gustan, no le gustan? ¿Igual le resulta atractivo escuchar qué es lo que se está hablando o prefiere más el formato antiguo? Mira, yo prefiero más el formato antiguo porque en este momento no se prepara la gente para la radio. No hay clases de locución, no hay clases de impostación de la voz. Cada uno habla como puede. No se les entiende. Hay un malentendido entre la agilidad, lo que se está leyendo, con la rapidez. Hay gente que no se le entiende nada. A mí me dice gente en la calle, oiga, perdóname, pero yo veo los noticiarios en televisión especialmente y no les entiendo lo que dicen. No los entiendo porque son rapidísimos para hablar. Eso se ha descuidado muchísimo. Hubo una época en la radio cuando apareció la FM en que se pedía que la radio tuviera locutores de tonos bajos. Ahí había que estar hablando así. Y de hecho yo fui una de las voces durante muchos años de la radio Andrés Bello. Sí, pero ¿había alguna técnica especial o no? La verdad digo Javier, ¿había alguna técnica especial? ¿Se ponían, no sé, estoy inventando, ¿se ponían algún tipo de cartucho para que sonara más profundo o era la voz nomás? No, 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 no. Lo que yo sí jugaba a la radio. ¿Cómo así? Cuando niño. Ah, ya. Yo jugaba a la radio y tomaba una caja de zapatos, le hacía hoyitos, y me lo ponía en la cara, y transmitía, y cantaba. O si no leía avisos comerciales. Yo jugaba a la radio. ¿Era su práctica? Yo practicaba la radio. Y cuando grababa las voces, por ejemplo, la de Andrés Bello, las voces más bajas, ¿era solito nomás, sin ni un efecto, nada? No, nada, 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 nada. Bueno, desde luego Jimmy Brown, el dueño de la radio, tenía una voz profunda, profunda. No le deseemos al carbón. Y tenía frases geniales. ¿Cómo, cuál? Esa, por ejemplo, no le deseemos al carbón un negro por venir. Esa es la voz de la radio antigua, los comerciales, que eran sumamente creativos. Pero claro, Jimmy Brown, dentro de su ceguera, el tipo todo el tiempo estaba creando cosas, creando cosas. Él creaba unos... Él fue el creador de galletas Macay, más ricas. Y fue un golazo. Sí, no, no, pero salvaje. A mí me gustaba mucho la radio. Era una radio romántica. Hicimos de todo en la radio. Por cero pesos, ¿eh? Porque nos gustaba, pues. Nosotros... ¿A nosotros al principio usted no cobraba ningún pitiín? Sí cobrábamos un poco, pero hacíamos muchas cosas gratis, gratis. Hacíamos radioteatro gratis, ¿ya? Nosotros éramos los actores, ¿ya? Sergio Silva era actor de los cuentos... Un programa que yo tenía, el cuento de la noche, que eran de terror. Y me acuerdo que la gente llamaba por teléfono a la radio felicitando a Sergio. Porque se había emocionado tanto que lloraba cuando hacía el papel. Y lo que pasa es que él le daba mucha risa y lloraba de la risa. No, era con Sergio tuvimos cosas y anécdotas en la radio. Las voces femeninas en la radio prácticamente se han perdido. Sí, es verdad. Las voces eran preciosas, voces como la de Mireia La Torre, junto con Emilio Gaete, que era la pareja de las telenovelas, las radionovelas de aquella época. Las tres hermanas Swanich, la Gina, la Elina y la Lucía. Tres voces preciosas. Además tenían la ventaja de que muy hermanas eran y entonces hablaban igual. ¿Pero cuál cree usted que es el secreto, tío Javier, para que la radio resista ahí, en su trinchera, pase lo que pase? Porque fue el embate de la televisión en un primer momento y a los 90 le llegó el otro golpe con la internet. Sí, claro. Que también tiene lo que hablábamos hace un ratito, precisamente esa espontaneidad. Hoy día si hay un terremoto, un incendio, la gente también se puede informar rápidamente por el Twitter o por las redes sociales. Pero la radio sigue siendo un medio de comunicación con credibilidad. Sí. La radio, claro. Es que la radio es inmortal. La radio es eterna. Te voy a decir, la radio es eterna. ¿Alguna vez tuvo que dejar la radio usted? ¿En qué sentido? Marginarse un rato de la radio, estar algunos meses sin hacer radio. Bueno, cuando me iba, cuando me iba a la radio, me salía a la calle. Cuando se iba a la casa. Pero nunca renunció, por ejemplo, a la radio o nunca lo echaron de una radio. Sí. Sí. Esos momentos no son muy agradables. ¿Cómo los vivió? ¿Cómo los encaró? Con mucha serenidad y tranquilidad. Sí, 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 estas cosas. Yo trabajaba en la radio Andrés Pérez, en la radio Conquistador. Y estuvo más de 10 años en el Conquistador. Y de repente me dijeron que cambiaba la programación y la no sé qué y la no sé cuánto. Así que mis servicios no iban a seguir. Me dolió. Me dolió. Porque era una radio muy familiar, muy grata. Lo pasé muy bien en la radio El Conquistador. Y además que había una cosa especial en la época de la radio. Tú te paseabas por el dial y distinguías las radios por las voces de los locutores. Porque no estaba clara la numeración o no era ni digital, ¿para qué decir? No, nada. Entonces tú pasabas por las radios y decías, esa es la minería. Claro, está la voz de Sergio Silva, está la voz de Raúl Mata, está la voz de Petronio Romo. Te estoy dando los nombres de los clásicos de la telefonía de aquellos años, con los cuales yo tuve la suerte de aprender a transmitir. Ellos me enseñaron. Raúl Mata, Adolfo Yankelevich, Sergio Silva, Petronio Romo, Renato Formes. ¿Qué te digo? Señores, además la gente de aquella época, los que querían ser locutor, iban a las radios. Y entraban a las radios y al locutorio y eran bien recibidos y practicaban incluso con el locutor. Cosa que después no se pudo hacer porque llegó la FM y ya todo venía grabado. Entonces las radios estaban todas grabadas, no había transmisión directa prácticamente. Te digo Javier.